¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos aquí en Far Cry 4, listos para la acción Y listos para buscar nuevos mapitas A ver que los encontramos hoy Espero que sean muy, muy épicos, por favor Y bueno, tiene pinta de que sí, ¿eh? Nuestro primer mapa se llama nada más y nada menos Que Operación Tomato, Operación Tomate He dicho, ¿pero esto qué es? Tengo que probar, tengo que probar a ver lo que es la Operación Tomate Elimina a todos los enemigos Bueno, bueno, me dan aquí unas cuantas armas Eh, venga, ¿dónde están todos? Quiero acabar con ellos La Operación Tomate debe ser un maldito éxito, por favor Venga, venga, vamos a pillar armas por aquí Vamos a recargar las de munición Granadas, todo Uy, 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 vaya armas que hay por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué narices es? ¡Un lanzador de arpones! ¡Cómo mola! Y esto, a ver, a ver, que lo pille también Una ametralladora aquí de roja De color tomate A ver, aquí me ponen como una especie de flecha Vale, que vaya para allá Perfecto, gracias por la indicación, flechita Eh, la Operación Tomate debe ser un éxito Por favor, tenemos que completarla A ver, a ver, a ver, a ver Que encontramos, encontramos a gente Eh, venga, Operación Tomate Va a dar comienzo La Operación Tomate le voy a clavar a ese tío Un arpón, este arma nunca la he visto yo, eh Esta arma, eh ¡Venga, arponazo! ¡Hola! ¡Venga, tomar por saco! Eh, eh, eh Y ese también muere, ese también muere A ver, a ver, que ahí hay otro A ver, a ver, que ahí hay otro La Operación Tomate debe ser un maldito éxito, por favor Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde están los tíos? ¡Venga, muere, maldito! Muere, maldito La Operación Tomate va a salir satisfactoria ¡Vamos a cargarlo! ¡Ya! Y este también cae, perfecto A ver, más por aquí Más por aquí Tenemos que bajar por la tirolina esa Puedo bajar andando Pero me hace ilusión usarla ¡Vamos! ¡Y! ¡Opa! ¡Como bola! ¡Y! La Operación Tomate merece un poco de epicidad A ver, esta metralladora ¡Madre mía, venga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por los tomates! ¡Maldita sea! Todos caen, todos mueren Perfecto Venga, bajamos por la montaña esta vez Sin tirolina ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¿Eso es el edificio Tomate o qué? ¡Madre! ¡Qué gigantesco! Vamos a continuar ¡Venga! Y ahora, cuidado Cuidado, tenemos ahí un tigre Ese tigre es de uno de estos tíos Cuidado que lo ha tomado Lo ha tomado Venga, vamos a tirarle un arfonazo al tigre Vamos, cuidado que me huele Cuidado ¡Hola, tigrecín! Si me cargo a tu dueño Tú no me podrás hacer nada ¡Eh! ¡No tengo tiros! ¡Recarga! ¡Recarga esto! ¡Cuidado con el tigre! ¡Ay! ¡Cuidado! Venga, saca la escopeta ¡Aaah! ¡Venga! ¡Oh, estúpido tigre! ¿Qué me vas a hacer? Si mato a tu dueño No podrás hacerme nada ¡Toma! ¡Ay! ¡No! ¡Esto era un lobo! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde está el dueño? ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Muere, maldito! ¡Madre mía! ¿Dónde lo he mandado? ¿Ahora los animales son libres o no? ¡No! Vienen a por mí Sí, sí, son libres Son libres Ya son libres Tranquilos Me he cargado ahí un lobo ¡Cuidado! ¡El tigre! Dios mío Esta escopeta Se llama el arma de elefantes Esto se carga un elefante de un tiro Y la ha usado en un pobre tigre Y en un pobre lobo Pero lo siento Es que me estaban atacando Hay que completar la operación Tómate, gente Es súper importante ¡Un oso! ¡Aparta, oso! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pero da igual La operación está por encima de todo La operación está por encima de todo ¡Ay, que hay otro oso! ¡Toma! ¡Por los tomates! ¡Y otros tres osos! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! La operación tomate La operación tomate Debe, debe, debe ser un éxito Y por aquí también hay lobos Que por aquí también ¡Ay, Dios! ¡Vaya tiro me han dado! ¡Vaya tiro me han dado con un francotirador! ¡Cuidado! ¡Escóndete! No puede salir mal la operación tomate Por favor ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que le den al francotirador! ¡Que le den a todo! ¡Cuidado! ¡Me pego un tiro! ¡Oh, lobo! ¡Apártate del puente! ¡Déjame pasar! ¡Dios! ¡Me han tirado bazocas! ¡Me han tirado bazocas! ¡Cuidado! Esto va por la operación tomate ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¡Es un titán de esos! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tenemos que secar nosotros también Nuestro ametrallador Y reventarle la cabeza ¡Maldita sea! ¡Venga, se murió! Cogemos una granada ¡La tiramos! ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me ha disparado? ¡Este tío! ¡Este tío! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cúrate! ¡No! ¡No! ¡Me han matado! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! La operación tomate La operación tomate Ha sido un fracaso absoluto ¡Maldita sea! Venga, que ya no sabemos el camino Vamos a ir corriendo Tenemos que completar ¡Madre mía! Me he cargado a los dos de un tiro ¿Pero qué es este francotirador? ¿En serio? Ahí hay otro tío ¡Cuidado! ¡Cuidado! A ver, sal ¡Toma! ¡Madre! ¡Si es que lo tira a tomar por saco! ¡Pujamos por la tirolina! ¡Cómo mola! ¡Venga! ¡Súper ametralladora! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¡Malditos! Mucho cuidado Que aquí estaban los lobos Ahí estaban los lobos y los tigres Venga, vamos a apartarnos Vamos a apartar a todos de nuestro camino ¡Ese muere! ¡Cuidado! Ahora están todos los tigres y los osos ¡Ese tigre se va a pelear contra dos lobos! ¡No! Los lobos se van corriendo ¡Ja, ja, ja! Esta vez creo que le vamos a hacer frente Al maldito francotirador Aquel que antes nos ha matado ¡Mira! ¡Toma! ¡Venga! ¡Madre mía! Si es que lo he volado ¡Lo he volado! Y a ese también Y a ese que está allí ¡Toma! ¡No, no, no! Ese no le he dado ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que me está atacando algo! ¡Me está atacando algo! ¡Que es! ¡Que es un mueldito tigre! ¡Cuidado! ¡Pilla la escopeta que mata a elefantes! ¡Sí! ¡Ay! ¡Que sigue vivo! ¡Venga! ¡No! ¡Ya no! ¡Madre mía! ¡Qué susto! ¡Ese también está ahí! ¡Toma! ¡Esto va por los tomates! ¡Oh! ¡Oh! ¡Algo me muerde! ¡Algo me muerde! ¡Maldito lobo! ¡Maldito lobo! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, lobo! ¡Ay! ¡Que me muerde el maldito bicho! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga que nos los cargamos a todos! ¡Madre mía! Ese tío ha explotado Ese tío ha explotado Esto atraviesa Atraviesa los muros y todo ¡Madre de Dios! ¡Qué potencia! ¡Venga! Ese tío está dentro de la casa Pero ¡Hola! ¡Me lo he cargado! ¡Dío! Este francotirador atraviesa todo ¡Mira el culo del oso! ¡Toma! ¡No le he dado! ¡No le he dado algo! ¡Me ataca! ¿Qué me ataca? ¿Un lobo? ¡Malditos lobos! ¿En serio? ¡Oso! ¡Defiéndeme de los lobos! ¡Que eso no nos pesa! ¡Por favor! ¡Pero no vengas a por mí! ¡Maldito bicho! ¡Cuidado! ¡Apartadlo, bitos! ¡Venga! Creo que aquí me he cargado a todos Le he prendido fuego a todo Bueno, bueno Es que el francotirador ese Es lo mejor que he visto yo en mi vida He dicho que la operación tomate La vamos a completar A ver dónde tenemos que ir ahora ¿Dónde tenemos que ir ahora? Aquí había una tirolina Venga, perfecto Vamos a hacer la tirolina Tiene que ser hacia allá ¡Ué! ¡Cuidado! Aquí, tíos Venga, me cargo a este Venga, me cargo a este ¿Dónde está el otro? Venga, ese también vuela Venga, venga Que tenemos que bajar una montaña y todo ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Cómo mole esto? ¡Ué! 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 Y ahí abajo hay alguien esperándome Ahí abajo hay alguien esperándome ¡Ay, Dios! Venga, sigue bajando, compañero No, no puede No puede bajar más Pues hay que, hay que lanzar Sanchuela A lo mejor me rompo una pierna ¡No! No me he roto nada ¡Uaa! Venga, tomar por saco, tú ¡Vamos, vamos, vamos! Entramos al recinto Hay que completar la maldita operación Tomate ya de una vez, ¿eh? Ya me he cargado a un montón de gente Me los he cargado a todos Hay que llegar al final Pillamos el francotirador ¡Y toma! ¡Madre mía! Si es que se carga hasta los gordos esos de un tiro Esto es absolutamente alucinante En el agua hay cocodrilos En el agua hay cocodrilos Allí hay otro tío ¡Toma! ¡Sólo me faltan dos! ¡Sólo me faltan dos! Y la operación Tomate Será un maldito éxito ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están aquí Están dentro de la casa Son las últimas víctimas ¡Oh, no! ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Está encima? ¿Está encima? ¿Está al lado? ¿Está... ¿Dónde está? Se supone que está aquí ¡Está ahí! ¡Míralo! 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 Le voy a pegar un tiraco en la cabeza ¡Mira cómo se esconde! ¡Eres mi víctima final! ¡Maldito! A través... A través del muro Con este francotirador Que puede hacerlo ¡Toma! ¡Dios! ¡Hala! ¡A rodar! ¡Operación Tomate completada! ¡Madre mía! El tío ha quedado destruido El pobre ¡Ja, ja, ja! Nos hemos cargado a todos los bichos Un montón de enemigos Un montón de animales ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo por favor! Un montón de likes Y un montón de aplausos Los tomates serán felices Serán libres Esta operación era para liberar tomates O yo que sé ¡Ja, ja! La cuestión es que ha sido un éxito rotundo Somos los mejores ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja! Nuestro segundo mapita Es de caza Y se llama Sou... Sou... Sou qué Sou qué ¡Ay, Dios! Un pueblo hundido ¡Es un pueblo hundido! ¡Y está infestado de pirañas! ¡Ay, Dios mío! Se han comido a todos los habitantes De un pueblo Parece que el mar ha entrado Y han entrado todos los bichos ¡Ay, Dios! ¡Cómo mola! Y la verdad es que es muy bonito el paisaje Una buena idea, ¿eh? Una buena idea Yo voy a pillar un morterito Y voy a limpiarlo A mí me han mandado Me han pagado Para que limpie este pueblito de pirañas Mira, mira, mira A odellas que hay Por favor, Dios ¡Qué miedo! ¡Qué miedo las pirañas! Vamos a limpiar un poco Que viene bien Para que puedan vaciarlo de agua Y que pueda vivir la gente ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga! Todos los bichos por ahí Mira, mira cómo se mueven ¡Qué velocidad! ¡Qué miedo dan! ¡Qué miedo dan! Por favor, venga, venga Esto lo vemos así ¿Dónde va a caer? ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Ahí va! ¡Pum, pum, 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 pum! Y ahí han muerto Ya van 50 Venga, ya van 50 Venga, ya van 50 ¡Ja, ja, ja! Si me meto yo aquí Mira cómo vienen a comerme Cómo me huelen Apartar bichas Maldita sea ¡Ay, Dios! No, si es que no Creía que hacía a pie Creía que hacía a pie No voy nadando Creía que podía tirar Mazocas desde aquí Tendré que subirme A algún tejado De una casa o algo Súbete Súbete, por favor Que van a venir las bichas Que van a venir las bichas Ya me está comiendo ¡Ay, no, 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 no! Esto está lleno de tiburones Maldita sea Aparece un tiburón ¡Ay, Dios! ¡Que me pueden comer! ¡Ah! ¡No, no, 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 no Me han devorado Las pirañas ¡Ja, ja, ja! ¡Malditas bichas! ¡Morid! ¡Ay, Dios! Que salen a volar Las pirañas voladoras Pero esto que es Me cago en la leche Apartar ¡Ay, Dios! ¿Pero cómo vuelan? ¿Cómo vuelan estos malditos animales? ¡Ya! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Le doy al plato! ¡Tiro el plato con pirañas! ¡Tiro el plato con pirañas! ¡Me la he cargado! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiro el plato con las pirañas! ¡Venga, que salga alguna más a volar! ¡Esa ha dado un salto! ¡Esa ha dado un salto! ¡Mira, mira cómo vuelan! ¡Las pirañas voladoras! ¡Las pirañas voladoras! ¡Cómo vola esto! ¡Ja, ja! ¡Mira, mira cómo salen a volar todas! ¡Venga, venga! La siguiente que da un salto ¿Quién es la siguiente que va a dar un salto? ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! Tengo que acelerarlas mucho ¡Oh, mira, mira! ¡Esa, esa! ¡No! ¡Me he quedado sin tiros! ¡Maldita sea! Yo quería darle Yo quería darle a la maldita piraña voladora ¡Vamos, vamos! A ver, a ver, a ver Que salte otra Que salte otra Pero antes de que me quede sin tiros Por favor, venga Que salten ¡Que salten! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, eso vuela! ¡Eso vuela otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiro al plato de la piraña voladora! No vuelan más Es que es difícil, ¿eh? Es difícil que desarrollen alas ¡Mira, mira! ¡Esa vuela! ¡Y eso también! ¡Y eso también! ¡Maldita sea! ¿Me la he cargado o no? Es que no sé si me la cargo ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, pirañita! ¡Volad! ¡Volad! Si es que van haciendo como surf Por encima del agua ¡Vamos, pirañita! ¡Por favor! ¡Venga, esa vuela! ¡Esa vuela! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Pero por qué tendré que recargar? ¡Venga, que esto es muy divertido! ¡Esto es demasiado divertido! ¡Vamos, pirañitas! ¡Una más! ¡Quiero darle a una más por lo menos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo sí! ¡Mira, mira esa! ¡Mira esa! ¡Uy! ¡Casi! ¡Mira esa! ¡Y! ¡Y! ¡Joder! Si es que es muy difícil darle, ¿eh? ¡Es muy difícil darle! ¡Ja, ja, ja! ¡Es imposible! ¡Es imposible darle a las pirañas voladoras! ¡Venga, venga! ¡Saltad! ¡Un poco más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Solo una más! ¡Mira! ¡Ese está queriendo! ¡Ese está queriendo! ¡Ese ha volado! ¡Ese ha volado! ¡Mira! ¡Ese va muy alto! ¡Ese va muy alto! ¡Me la cargo! ¡Y! ¡Casi! ¡De milagro! ¡Venga, venga! ¡Una más, por favor! ¡Si es que esto es demasiado divertido! ¡Eeeh! ¡Venga! Yo estoy disparando ya al bulto para que se pongan nerviosos para que echen a volar ¡Mira cómo vuelan todas! ¡Maldita sea! Estuve a las pirañas pero volar cuando estoy disparando ¡Mira, mira, mira, mira cómo vuelan esas! ¡Le di, le di! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ay, Dios! ¡Cómo vuelan esas! ¡Venga, le di otra! ¡Me he cargado dos en el aire! ¡Me he cargado dos en el aire! ¡Esto ha sido espectacular! ¡Eh! ¡Dos pirañas! ¡Oh! ¡Mira cómo vuelan esas de alto! ¡Oh! ¡Y me la cargo también! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Esto en vez de dos pájaros de un tiro se va a cambiar el dicho y se va a decir ¡Me he cargado dos pirañas de un tiro! Porque las pirañas por lo visto van a evolucionar ¡Si te pasa una piraña! ¡Vaya super salto! ¡Opa! Voy a ver qué se siente si te pasa una piraña por encima de la cabeza ¡Mira, mira! ¡Madre mía! ¡El montón que me he cargado ahí debajo! ¡Dios! A ver, mira, mira ya me están oliendo ya me están oliendo ¡Wow! Voy a saltar a esta casita ¡No, no, 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 no! ¡No te subas ahí! ¡Mucho cuidado que voy al agua! ¡Mucho cuidado que voy al agua! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Piraña! ¡No, no, 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 no! Bueno, saben volar pero lo que mejor se les da es nadar y comer bichos que se hayan caído al agua ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea! Y bueno, gente para acabar vamos a entrar en el último mapita que se llama Bloody Mesh y esto ¿qué narices? ¡Eeeeh! ¡Ay, Dios! ¡Hay un montón de jabalíes! ¡Uy, lobos! ¡No, los lobos se están comiendo los jabalíes! ¡No! ¡Lobitos! ¡Jabalíes! ¡No, no os peleéis! ¡Eh! Oye, a mí no me matáis ¡Ay, es que me matan! ¡Me matan los... ¡Me han matado los jabalíes! ¡Pero qué narices es esto! ¡Oh, Dios! Pero que yo solo quería defenderlos de los lobos ¡Ah, sí! ¿Con qué queréis guerra? ¿No, malditos? ¿Queréis guerra? ¡Mira los lobos! ¡Ah, ya hay un montón de lobos y perros que se los van a comer! ¡Oh! ¡Toma, toma, por saco! ¡Hala! 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 No vemos nada pero eso sigue explotando, ¿eh? Eso sigue explotando ¡Mira, ya ha quedado algo! ¡Y los jabalíes han resistido la explosión! ¡Pero esto qué es! ¡Dios mío! ¡Jabalíes que resisten explosiones! ¡Alucinante! ¡Alucinante! Es que no tengo nada más que ver en este mundo ¡Me voy! ¡Hala! Bueno, gente pues aquí vamos a dejar un nuevo episodio de Far Cry 4 Espero que os hayan gustado los mapitas Espero que os hayáis divertido Como siempre ya os habéis dejado un montón de likes ¡Mira los lobos! ¡Cómo se comen a los jabalíes! Yo solo quería defenderos ¡Malditos! ¡Pero me habéis matado! Y aquí hay rinocerontes y osos y cae por aquí al final ¡Perros locos! ¡Madre! Están todos aquí pegados que se quieren comer a alguien ¿A quién se quieren comer? No lo sé pero... ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! ¡Mira, mira, mira cómo explota todo! ¡Ay, Dios! ¡Cómo mola! ¡Hala, se ha quedado una fila entera libre ¡Ha quedado una fila entera libre! ¡Pues vamos a eliminarla! ¡Hala! ¡Venga, hacia los dos lados! ¡Venga a tomar por saco todo el mundo! ¡Maldita sea! ¡Como siempre! ¡Montón de likes! ¡Compartid el vídeo que me ayuda muchísimo! ¡Suscribíos al canal si aún no lo estáis! ¡Y espero que no me maten los malditos jabalíes que resisten explosiones! ¡Mira! ¡Aquí han resistido todo! ¡Se han resistido! ¡Han resistido los lobos! ¡Ahí se están comiendo! ¡No, lobitos! ¡Dejad a los malditos jabalíes! ¡Estúpidos! ¡Hala, venga! ¡Toma por saco todo el mundo y ya está! ¡Que haya paz, por favor! ¡Hasta el siguiente vídeo, gente! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!